hola cómo están todos me llamo juan carlos tu barbero de confianza con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te voy a mostrar rápidamente cómo podemos quitar lo que es la línea de la navaja utilizando sólo nuestra máquina casqueteadora comencemos bueno como te iba diciendo te voy a enseñar cómo borrar lo que es la línea de la navaja utilizando tu máquina casqueteadora y para esto en el desvanecido vamos a utilizar lo que es nuestro número 0 en esta zona desde la patilla hasta por debajo de lo que es la 100 baja primero utilizaremos lo que es nuestra casqueteadora para marcar nuestro primer número que será el 0 ya tenemos lo que es nuestro 0 inmediatamente vamos a aplicar algún producto para poder afeitar en este caso vamos a usar un gel de afeitar y entonces vamos a pasar nuestra navaja en esta zona te recomiendo mucho estirar la piel de la persona para poder utilizar tu navaja y ya marcamos la zona en donde vamos a utilizar lo que es nuestra navaja limpiemos un poco lo que es el producto y si te puedes dar cuenta nos quedó una línea aquí en esta altura que es la línea de la navaja si se nota no se nota se nota muy poco pero si se nota no ahora vamos a utilizar nuestra máquina casqueteadora de la siguiente forma tú normalmente utilizas tu máquina así pero usándola de esta forma muy difícilmente vas a poder quitar lo que es la línea de la navaja así que te voy a recomendar que la inviertas en esta posición se llama una posición suicida y utilizando la máquina con lo que es la punta de la cuchilla con mucha precaución porque podrías pellizcar la piel empezaremos a utilizar de esta forma la cuchilla sobre la línea de la navaja y verás que poco a poco vamos a ir desapareciendo esa línea y así de sencillo si tú tienes problemas quitando lo que es esta línea de la navaja vas a poder borrar fácilmente lo que es esa línea solamente utilizando tu máquina casqueteadora si no cuentas con un trimmer si cuentas con un trimmer también lo puedes hacer de esta forma y se te va a facilitar en gran medida bueno si tú tienes alguna duda déjala aquí abajo en los comentarios agradecería que también me dijeras desde qué país me estás escribiendo con gusto te los voy a contestar si tú quieres entrar a lo que son nuestros grupos de whatsapp recuerda que estaremos abriendo uno de estos grupos cada mes y bueno te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family